Un concierto muy especial en la conformación de su repertorio porque está dedicado a la música barroca y por eso le vamos a preguntar a Gastón cuál fue el proceso de selección y cuáles son las características que tiene propias de este repertorio. Muy bien, muchas gracias por tu bienvenida. Es un programa muy, muy interesante el que vamos a hacer. Este repertorio tiene connotaciones bastante particulares. El repertorio lo elegí basándome no solo en mis gustos personales, por supuesto, un poco adaptándonos a la situación actual de reducción de la orquesta, que obviamente no es lo ideal, no es lo normal para la orquesta sinfónica del Sodre, trabajar con menos músicos, pero sí para poder aprovechar lo que tenemos para sacarle el máximo jugo a la creación y a la co-creación de un repertorio que consiste básicamente en compositores que están abocados no solo a la estética sonora, sino incluso a la curiosidad que estos tuvieron a la hora de asociar la música con preceptos científicos y astronómicos. Por eso es el concierto, el concierto se llama Los sonidos de la luz, ¿no? Cómo la luz pudiera tener sonidos, más allá de que pudiéramos decir que la música tiene luminosidad, tiene oscuridad, asociados a los impulsos afectivos que tiene el ser humano, hay un reconocimiento de que toda la materia está conformada por vibración o por sonido, digamos, ¿no? Entonces la luz no escaparía de esa regla. Ramó, que es el primer... Bueno, en realidad comenzaríamos con Viver. Viver es un compositor de lo que es actualmente la República Checa que tuvo una fascinación muy grande por uno de sus contemporáneos científicos que era Kepler. Kepler se basaba en... Tiene muchos tratados científicos que luego incluso él los refuta en otros tratados, pero basó su ideología en que todos los cuerpos celestes e incluso la luz tenía una sonoridad, tenía un sonido. Esto fascinó a muchos de los compositores porque por supuesto estábamos asociando la estética sonora con la ciencia. Ramó le pasó lo mismo. En un momento de su vida, luego de grandes éxitos a nivel operístico, ¿no? Él abordó a grandes científicos de la época para poder asociar y para poder traducir no solo en la matemática sino en diversificarlo en diferentes ciencias, como era también la astronomía. Los planetas moviéndose alrededor de la Tierra, ¿qué influencia sonora podrían tener? Y bueno, y por supuesto Bach es el padre de la retórica religiosa abordando, él siempre firmaba para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, la vinculación no solo religiosa sino teocentrista de la música como vínculo hacia el entendimiento de Dios, Dios como forma científica incluso. Así que me pareció muy, muy interesante. Además hay una cosa muy particular que los vamos a llevar, la Osodre y los solistas, por un hermoso re mayor y re menor. Todo el concierto va a estar en la tonalidad re, re mayor y re menor. O sea que vamos a buscar que sea un trance colectivo, vamos a tratar de inducirlos hacia un trance colectivo en una tonalidad y en sus respectivas diversificaciones. Muy bien, muy interesante. ¿Y cuáles serían, qué nos podrías comentar, cuáles son las características de esta música, de la música de este periodo que se conoce como música barroca? ¿Y cuál te parece, vos como intérprete y conocedor, qué le dirías al público, cuáles serían las formas de reconocimiento de este periodo? Yo creo que la música barroca, bueno, es un siglo y medio de música, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. Imagínense la cantidad de compositores en diferentes regiones. Es una locura, es un mundo casi insondiable que los que nos hemos abordado y abocado al estudio todavía nos queda mucho, ¿no? ¿Por qué además nos queda mucho? Porque la música barroca, la característica primaria que tiene es el reconocimiento, hay muchos aspectos, pero dos de ellos que quiero resaltar, es el reconocimiento del intérprete como creador o co-creador de la obra. Nosotros si tocamos una obra, por ejemplo, Brahms o Tchaikovsky, incluso Beethoven, ya tenemos mucho más reducido la forma en donde el intérprete incide en la obra. En la música barroca no. En la música barroca tenemos una gama de influencias que el intérprete puede incidir en el discurso musical y realizar una interpretación única. Por eso es tan maravillosa. Entonces, de ahí podemos concluir que la música barroca tiene mucho más humanidad en ese aspecto. tiene mucho más de encuentro entre los músicos porque aborda el concepto de que la música es vocal. La música barroca tiene la característica de ser muy vocal porque los instrumentos en su principio querían imitar la voz. Entonces, allí podemos ver que la música se transforma en un discurso, como nosotros estamos hablando ahora o como estoy hablando solo yo ahora. Pero estoy buscando un mecanismo de convencerte y de convencerlos de lo que yo estoy diciendo sea interesante. Para eso yo utilizo pausas, utilizo acentuaciones y eso conforma lo que se llama retórica, ¿no? De los antiguos griegos, Aristóteles. Bueno, entonces la música barroca tenía mucho de eso e intenta convencerte mediante los preceptos básicos de un orador. Por eso yo considero que la música barroca es como mucho más próxima al humano. Otras características, por supuesto, son los instrumentos. Tocaban con cuerdas de tripa, con arcos diferentes. Hay instrumentos rarísimos que yo ahora no se ve en una orquesta normal, como por ejemplo el archilaúd, los laúd, los claves, las violas dagambas. Tienen características que son muy resaltantes. Y otra de las características interesantes de este concierto es que normalmente la música barroca a la que estamos más acostumbrados es la italiana o la germánica. Y ahora se ha agregado a Rameau, ¿no? A la música francesa que no tiene tanta difusión en nuestra región. Sí. Lo que pasa es que los italianos arrasaron. Los italianos se hicieron muy, muy populares. Y Francia quedó como una isla. Ustedes tienen que entender que las regiones eran muy vastas. Entonces, cada región tenía su propio estilo, ¿no? Su propio dialecto musical. Y Francia se volvió muy importante en ese sentido, dado a que tuvo un gran rey, como fue Luis XIV, el rey Sol, que era amante de la danza y tenía orquestas, y hacía grandes performances y despilfarros, gracias, gracias, ¿no? Gracias que existieron porque nos dejaron un acervo musical descomunal. Francia tiene esa cuestión de que queda como una burbuja, ¿no? Todos se influencian de Italia y los franceses persisten en su propio estilo. Por eso decís que interesante incluir música francesa, porque tiene como una especie, tiene sal, pimienta, bien diferente a lo que es la península itálica. Entonces, es maravilloso, sí. Bueno, y de este repertorio, ¿querrías destacar alguna pieza o alguna particularidad de alguna de las obras que vas a interpretar con la orquesta? Bueno, mirá, hay una obra que es muy interesante, que es la tercera obra, digamos, que es de este compositor Bieber, porque hay dos obras de Bieber, que se llama La batalla. Tiene características muy, muy interesantes, porque incluso Bieber en su manuscrito pone datos curiosos a realizar casi performáticos de la orquesta, ¿no? Hay títulos. La batalla habla de la batalla de los espadachines. O sea, que va a haber un duelo, va a haber un duelo, va a haber lamentos, va a haber momentos en donde los músicos van a estar en la taberna casi borrachos, quédense tranquilos que no vamos a llevar alcohol en el escenario, pero vamos a tratar de simular ese estado de ebriedad, en donde suena todo muy desafinado, en donde cada uno toca una canción por separado, y bueno, en otro momento los chelos van a transformarse en cañones. Va a haber momentos de deserción, digamos, cómo los músicos en un momento se van a ir. O sea, tiene cosas muy, muy particulares, que son casi hasta jocosas, divertidas, que vamos a ver cómo las traducimos con los compañeros de Lausodre, pero es una obra que resalta, porque las otras obras tal vez están incitando a una contemplación o a una meditación, podría decirlo, incluso Bach, que es sumamente meditativo, dentro de sus inmensas disminuciones, pero Bieber, Bieber creo que nos va a sacar alguna sonrisa que otra. Entonces vamos a tener un concierto sumamente variado de este periodo. Te agradecemos, Gastón, esta participación. Y bueno, este acercamiento con el público, y bueno, vamos todos a disfrutar del concierto. Muchísimas gracias. Gracias.